Música Bueno tercer bloque nos metemos a hablar de las grandes glorias del fútbol hablamos de la asociación de futbolistas veteranos tuvo disputa el fin de semana pasado en la categoría maxi como en la categoría única la quinta fecha que se ha estado disputando este fin de semana no se juega como lo adelantamos anteriormente tampoco juega la asociación este fin de semana nos metemos a hablar de la quinta fecha categoría maxi, categoría única hablamos de las asociaciones de futbolistas veteranos esto es lo que sucedía el fin de semana Música Música Por la quinta fecha en la categoría maxi el primer partido Industrial Vélez impuso Industrial por 1 a 0 con gol de Roberto Castro segundo partido San Lorenzo Ferro, gran triunfo de Ferro por 6 a 2 Ángel Álvarez y Juan Alejandro Chay le marcaron para San Lorenzo mientras que Luis Figueroa en dos ocasiones Juan Vera, Roberto Némer, Pablo Sori y Alberto Sanagua marcaron para el club Ferro Independiente a Conquija le ganó a Semat por 2 a 1 José Vergara en dos ocasiones para Conquija José Quintero descontó para Semat Güemes venció a Cholla por 3 a 0 Sergio Ormachea, Jorge Carrasana y Rolando Olea marcaron para el club Güemes de la banda el barrio 104 por último venció a Rivadavia de Huaco por 2 a 0 con goles de Jorge Vega y Alejandro Silveira para el elenco del barrio 104 quedó libre Huracán en esta quinta fecha la tabla de posiciones la lidera en la categoría Maxi Ferro con 12 lo sigue Vélez, Güemes, Aconquija, Rivadavia, Industrial con 7 6 para San Lorenzo al igual que Cholla 4 para Huracán, el barrio 104 y a Semat la tabla de goleadores la lidera José Quinteros con 4 José Vergara con 3 César Álvarez de Rivadavia con 3 De Vélez Ramón II con 3 Pedro Álvarez de Cholla con 2 Eduardo Igne de Rivadavia con 2 Rafael González de Ferro con 2 Manuel Roldán también de Vélez con 2 Rodolfo Carrizo de Huracán con 2 Carlos Oviedo del barrio 104 con 2 Ángel Álvarez de San Lorenzo con 2 Roberto Némer con 2 Figueroa Luis de Ferro con 2 también y Alberto Sanagua de Club Ferro con 2 la tabla de goleadores de la categoría Maxi la próxima fecha que será la sexta se disputará la próxima fin de semana el próximo fin de semana primer partido será Rivadavia-Huracán segundo partido Vélez-Güemes tercer partido a Conquija Industrial cuarto partido a Semáferro quinto partido Cholla-San Lorenzo quedando libre el barrio 104 en la categoría Maxi nos metemos en la categoría única a la quinta fecha también Industrial se impuso por 6 a 0 ante Huracán Ariel González en 5 oportunidades y Daniel Herrera marcaron para el club industrial Libertad en el segundo partido venció a Maxi por 2 a 0 Pablo Chayle el encargado de marcar para Libertad las dos goles que le dieron la conquista al elenco por otro lado a Conquija venció 3 a 1 Villaville Raúl Carrasana Ramón Sánchez y Ramón Astorga y en este caso marcaron para Villaville y Cativa José para a Conquija de Chaqueago en otro de los partidos independientes impuso ante el barrio 104 por 4 a 1 Héctor Bildosa Ricardo Carrizo y Reynoso Ricardo Carrizo en dos oportunidades en este caso y Reynoso Julio en dos oportunidades también Héctor Bildosa marcó en este caso únicamente para el barrio 104 San Lorenzo Rivadavia empataron 2 a 2 Luis Vergara marcó para San Lorenzo y Juan Cano mientras que para Rivadavia César Álvarez en dos oportunidades para que el partido termine 2 a 2 la tabla de posiciones en la categoría única lidera Libertad con 15 lo sigue Industrial con 11 9 para Independiente 7 para Villaville 6 para Conquija Mimayi 5 para Rivadavia al igual que San Lorenzo cierra la tabla Huracán con 3 el barrio 104 con un punto la tabla de goleadores en este caso la lidera Ariel González de Industrial con 5 goles lo sigue Julio Gómez de Libertad con 4 Ramón Astorga de Conquija con 4 Miguel Moreno de Independiente con 3 Daniel Herrera de Industrial con 3 Julio Sánchez de Libertad con 3 goles Belmonte Juan Omar de Maggi con 2 goles Ariel Nieva de Rivadavia con un gol Máximo Acosta de Villaville con un gol y José Benítez de Huracán con un gol la tabla de goleadores en la categoría única la sexta fecha disputarse el próximo fin de semana el primer partido será entre a Conquija Rivadavia segundo partido para San Lorenzo Independiente tercer partido para Villaville Huracán cuarto partido para el barrio 104 Maggi quinto partido para Libertad Industrial los detalles de lo que respecta a la categoría única en lo que tiene que ver la asociación de futbolistas veteranos Hace tiempo otra vez desde lejos no me ves desde lejos desde lejos desde lejos bueno así de esta manera estamos finalizando esta edición de espacio futbolero gracias por acompañarnos algún saludo a todos los amigos que nos siguen a través de de facebook a los muchachos de san lorenzo a la gente de la academia la gente de ferro a la gente de club huemes también la gente unión a conquijas que siempre nos sigue vía facebook a los muchachos le mandamos un saludo grande ya saben lo encuentran en facebook espacio futbolero nos pueden encontrar en youtube ahí pueden ver todos los vídeos de cada programa que realizamos a través de espacio futbolero nuestro canal en youtube nos pueden encontrar toda la estadística y la información en www.espaciofutbolero2015.blogspot.com que me dicen que ya están trabajando para la página los chicos me parece perfecto ahí está entonces mucho trabajo tienen los muchachos nos vamos a reencontrar en la próxima edición recuerden que este fin de semana no hay fútbol será de esta semana a la otra vamos a estar nuevamente a través de la misma pantalla mismo canal no se nos reencontramos en otra edición de espacio futbolero gracias por acompañarnos abrazo grande para todos me dicen que el próximo el próximo programa vamos a estar regalando algunas camisetas perfecto ahí está entonces todo van anexando los muchachos abrazo grande será hasta el próximo fin de semana abrazo de gol como siempre decimos nos reencontramos en otra edición más esto fue espacio futbolero y ahora digo yo y